no falta nada casi nada para la gran final una final que muchos desean de que gane el mejor otros desean que gane su preferido y nosotros preferimos en el canal que ganen los menos malos y ya sabemos que los menos malos son pepe games y madison que son mis favoritos al igual que los tuyos para hacer aquel que se lleve los 200 mil dólares pero dentro de esta historia va a haber un segundo finalista y ese segundo finalista tiene que ser alguien de los que no están como primer finalista obvio no esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal para hablar el segundo finalista porque ya sabemos que pepe games ha sido el primer finalista y a pesar de que hay un montón de gente que no lo lleva bien y me imagino que serán la gente que admire pues a pati iluminati la gente que admire al bendito josé cirilo y también a la raulita y a la materialista entonces me imagino que ellos que te digo quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita y te van a llegar las notificaciones y aquí vamos a comenzar a desentrañar todo lo que podamos vamos a comenzar a rebuscar un poquito por aquí un poquito por allá un poquito más allá y sobre eso encontraremos grandes verdades pregunta para el público no porque el público también tiene que interactuar conmigo quien crees tú que es el segundo finalista o que te gustaría que sucediera no porque de todas maneras cuatro van a ir a nominación y de seguro que la que va a salir en primer lugar con 3 puntos 3 puntos 3 puntos madison también quiero decirle al público que su comentario importa algo que su like y de esa manera pues van a llegar a valle me regalen un like y me van a ayudar un montón dentro del programa y la verdad que sí madison va a ser yo creo a la que más puntos le van a tirar los tres puntos van para ella de todos los que están ahí y pepe no puede ser tocado y madison sí así que vamos a ver qué cosa es lo que pasa el día de mañana pero igual nosotros acá ya comenzamos a especular un poco no ya saben chicas cualquier donativo para mí lo pueden hacer por medio de mi paypal vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información mi paypal se encuentra dentro de los mensajes del programa y de esa manera también ayudan y valoran el trabajo que yo hago y muchísimas gracias también al público que comenta como también al público que me ve en diferentes partes de toda américa vamos a cambiar el tono de la de la música y no el de la información y vamos a comenzar a ver de acuerdo vamos a ver si vamos a ver si coincidimos porque yo creo que vamos a coincidir al 99.9 por ciento de quién va a ser el segundo finalista y razones y motivos me imagino que ustedes también ya lo saben pero yo se lo voy a decir aquí de repente compartamos exactamente los mismos pensamientos porque yo estoy como conectado saben yo estoy medio conectado con el público con mi público con mi público mi fans yo estoy conectado con ellos estamos conectados de una sola matriz somos los defensores como dice madison los head of the block algo así under blocks los under blocks pero somos uno solo todos nosotros somos la resistencia del programa y el público lo sabe perfectamente ya tenemos al primer finalista y es aquel hombre que roba suspiros y que me imagino yo que a leida debe estar saltando como una lombriz de un lado para el otro y debe estar con papel blanco y con lapicero apuntando donde quiere ir a pasear que quiere comer que quiere que le compre el otro qué tipo de vestido zapato calta 45 etc 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 ay sí claro porque ella también me han contado que es media ay hello baby así que si el otro sale ganador 200 mil dólares y ya se va a quedar con 100 mil no puede pepe gámez si sale como ganador de la casa tiene que reinvertir ese dinero mi achicholo y si en caso madison sale también tiene que reinvertir el dinero mi amor no vayas a gastártelo en solceras entonces ya tenemos el primer finalista que pepe gámez pero falta el segundo finalista o la segunda finalista y ese será obviamente uno de los cuales no va a quedar dominado yo no sé si en la casa lo saben me imagino que si no me imagino que si lo deben de saber porque saben que son cinco y si no entra uno obviamente pues prácticamente ya está en la final entonces quién creen ustedes que será esa yo tengo un sexto sentido que es tan claro como el agua y que me indica que será alguien que supuestamente tiene mucha pero mucha luz el segundo finalista nosotros en este programa sospechamos que es la matriarca sí señores es la matriarca que terminó siendo o es la madrastra de la cenicienta ella misma que vista y calza yo creo que es la segunda finalista porque porque los hijos de ella adoptivos claro está no le van a tirar ni dos puntos pero si quien sabe uno no de repente o de repente no le tiene porque son cuatro supuestamente yo creo que no le van a tirar los tiene tan manipulados a los pobres ingenuos que yo creo que no le van a tirar ni uno no a madison si le van a tirar todo le van a tirar pero acá tenemos a raulita tenemos a la cirila jose y tenemos a la olifancera entonces pues le van a tirar al que a la gata loca que vara buscando la rata dentro del jardín de hecho no primero le tiran a madison y después los dos puntos restantes se lo van a tirar entre los que acabo de mencionar así de fácil pero ahí ya va a quedar invicta ha quedado invicta la 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 semana pasada que allá tenía todavía tenía pepe tenía madison y tenía a digo soldado y esta vez igualito va a ser los hijos no le van a tirar y ella va a ser la segunda finalista y lo sabe porque no sabe porque los tiene prácticamente manipulados a todos allí y para eso no necesita soñar no porque ya en el programa anterior que yo sacado sabemos que raúl ha dicho que él es el que tiene visión de los sueños él es el que sueña y que se hace realidad entonces pues va a haber un nominado de repente el nominado ya sabemos que va a ser madison jose la materialista y raúl porque son cuatro no entonces el otro ya visionó que él se va a ir y quién sabe en ese lado y si 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 la tiene aunque yo le soy bien sincero si yo tuviera que escoger de los tres porque uno de los tres se va a ir quién se iría si yo tuviera que escoger no yo sé que raúl es un hipócrita y lo sabemos perfectamente pero no escogería él para que se vaya para mí sería entre la materialista y este pervertido y a pesar que yo le tengo fastidio a la materialista yo preferiría que se vaya el pervertido sí pero quién sabe como dicen que hay tramo ya adentro de repente lo terminen beneficiando y él no salga no pero vamos a ver qué es lo que sucede porque la materialista tiene muchos fans según lo que dicen no entonces tú nos pondríamos en un lado objetivo quien sería sería raúl así de fácil madison vuelve a entrar pero se supone que él tiene el don de sueños él vio que él se iba a ir pero no pero no supiste quién era el segundo finalista hay que hay pena que farsante que eres papita pero muy al margen de eso pues la segunda finalista pues que puede ser pati que va a ser pati navidad que es la pati luminati se supone que ella también conversa con los extraterrestres no entonces ella conversa con los extraterrestres ella debería preguntarles extraterrestres de manera telepática telepáticamente quién se va a ir dentro de la casa porque ya sabemos que ellos son los que vi los visionarios de toda esta historia no entonces para mí si comenzamos a tocar el tema cuál cuál sería el panorama ideal el panorama ideal sería que la última en votar sea madison el panorama ideal sería que todos vayan a nominación y que el público ojalá que se respetara la posición del público porque parece que no se respeta el público decidiera quién pues se podría quedar sería muy emocionante entonces esa manera podría haber como una especie de transparencia pero la verdad para que también me pongo preguntar no para que si al final sabemos que allá adentro de acuerdo a lo que hemos visto en las encuestas y todo lo que se ha mostrado ellos deciden por el público alegadamente y aparentemente y al final pues la tramoya persista y la manipulación también como lo hemos visto con tanto pero tanto descaro quiero cortarle no puedo vuelvo a repetir como lo hemos visto con tanto pero tanto descaro